Hola niños y niñas, mi nombre es Carolina y soy la profesora que los va a acompañar en esta nueva forma de aprender. Vamos a dar inicio al objetivo de nuestra primera cápsula que es representar y describir números del 0 al 10.000. Vamos a tomar en consideración la guía número 1, 2 y 3 que ustedes ya trabajaron desde la página web del colegio. Vamos a dar inicio primeramente descubriendo qué tipo de representaciones nosotros conocemos. La representación más común y que ustedes han trabajado ya desde los años anteriores corresponde a los bloques multibase. Encontramos en esta imagen que aparece acá. La representación que tenemos es de cuatro tipos de elementos. La primera corresponde a la unidad, la segunda a la decena, la tercera a la de centenas y la cuarta a la unidad de mil. Nosotros ya manejamos con mucha facilidad la unidad, la decena y la centena. Todos estos tipos de bloques tienen cierta relación ya que van aumentando de 10 después de luego en 100 y luego en mil. Asimismo también podemos representar los números a través del sistema monetario que nosotros conocemos que son las monedas y los billetes. En esta ocasión nos vamos a centrar primeramente en las monedas de un peso, de 10, de 100 y los billetes de mil y diez mil. Es así como vamos a trabajar representando los números de manera inicial. Y existe una relación entre la moneda de un peso con la unidad, la moneda de diez pesos con la decena, la moneda de cien pesos con la centena y el billete de mil pesos con la unidad de mil. Es así como vamos a comenzar a profundizar en la representación de los números. Aquí podemos identificar una diversidad de monedas de nuestro sistema monetario y al costado derecho aparecen los bloques multibase que permiten la representación de un mismo número, que es el número 999. Para representar el 999 nosotros utilizamos nueve monedas de cien, nueve monedas de diez y nueve monedas de un peso. Asimismo utilizamos nueve bloques de centena, nueve bloques de decenas y nueve bloques de unidades. También podemos representar este mismo número con cifras y asimismo en palabras. Ahora vamos al segundo ejemplo que corresponde al número 1999. En esta ocasión ocupamos un billete de mil pesos que se agrega a las nueve monedas de cien, a las nueve monedas de diez y a las nueve monedas de un peso. Por lo tanto aparece la unidad de mil a este costado que representa el billete de mil pesos también. Y lo podemos escribir en cifras 1999 y también en palabras 1999. Ahora vamos a encontrar un tercer ejemplo que corresponde al número 2.999. Mantenemos la cantidad de monedas porque es 999 y solamente agregamos dos billetes de dos mil y dos cubitos de bloque multivase que representan la unidad de mil. Es así como podemos representar los distintos números de distintas maneras. Tenemos cuatro formas para poder representarlos. Uno son los bloques multivase, en una segunda instancia el dinero, tercera en cifras y en palabras. Vamos a ir al detalle para poder definir y poder determinar de qué manera nosotros podemos escribir estos números, que es un nuevo rango numérico que podemos incorporar. Para leer y escribir números hasta el 10.000 se nombra primero la cantidad que nosotros tenemos en la unidad de mil y luego se le agrega la palabra mil. Veamos los siguientes ejemplos. Dos mil, tenemos el tres, le agregamos la palabra mil. Tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil y nueve mil. Es muy sencillo, ¿se fijan? Ahora vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Para representar los números hasta el diez mil, podemos usar bloques multivase y vamos a ejemplificarlo con el número mil doscientos cincuenta y nueve. Como tenemos un uno en la unidad de mil va un cubo, tenemos dos centenas que representa el doscientos, cinco decenas que representa el cincuenta y el cinco que aparece ahí y nueve unidades, que representa el nueve que aparece al final de ese número. Por lo tanto, este número se lee mil doscientos cincuenta y nueve y lo podemos expresar en bloques multivase, en cifras o en palabras. Ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio para verificar si efectivamente son capaces ustedes de descubrir los números que esconden los bloques multivase. Partimos con el primero. Tenemos dos unidades de mil, tres centenas y ocho unidades. Descubramos qué número es el que está detrás de estos bloques multivases. El número que está detrás de estos bloques es el número dos mil trescientos ocho. Si se fijan, hay un cero en las decenas, porque no tenemos decenas, no hay decenas. Por lo tanto, ubico un cero en esa posición. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos una, dos, tres unidades de mil, dos centenas, una decena y tres unidades. Y el número que esconde este ejemplo es tres mil doscientos trece. Finalmente, nos encontramos con un bloque dos, tres, cuatro cubos que representan cuatro unidades de mil. Tenemos una centena, dos decenas y cinco unidades. ¿Qué número esconderá detrás de estos bloques multivase? El número es cuatro mil ciento veinticinco. ¿Te das cuenta que es muy sencillo? Bien, sigamos avanzando. Ahora, vamos a escribir los números indicados. Si se fijan, al costado izquierdo encontramos los números escritos escritos en palabras, que también son representaciones de números y que equivalen lo mismo a lo que son en cifras. Comencemos. Primer número, nueve mil. En cifras lo encontramos con un nueve y tres ceros. Segundo número, cuatro mil ciento treinta y ocho. En las unidades de mil tenemos cuatro unidades, una centena, tres decenas y ocho unidades. Cuatro mil cuatrocientos cuatro. Tenemos una unidad de mil, cuatro centenas, ninguna decena y cuatro unidades. Siguiente ejemplo, siete mil setenta y dos. Tenemos siete unidades de mil, cero centena, siete decenas y dos unidades. Finalmente tenemos el número nueve mil novecientos noventa y nueve. Tenemos nueve unidades de mil, nueve centenas, nueve decenas y nueve unidades. ¿Ven qué fácil es? Muy bien, avancemos. Ahora, vamos a plantear una situación para resolver que probablemente ustedes las encontraron en sus guías de trabajo y la idea es que podamos entregar estrategias y aclarar ciertas dudas para que ustedes puedan resolverlo de manera correcta y apropiada. El problema que se plantea es el siguiente. El pueblo Villablanca celebra cada cinco años sus olimpiadas deportivas. Si celebraron la primera olimpiada en el año mil novecientos treinta y dos. ¿Cuándo se celebró la novena? Bien, para esta situación es muy fácil. Vamos a utilizar la misma información que aparece en nuestro problema que nos va indicando y dando pistas para poder encontrar la respuesta. Dice que el pueblo de Villablanca celebra cada cinco años sus olimpiadas deportivas. Primer dato. Segundo, dice que la primera olimpiada se celebró en el año 1932. Y desde ahí podemos comenzar. Primera olimpiada en 1932. Y nos dice que cada cinco años se celebra, por lo tanto debemos contar de cinco en cinco. Segunda olimpiada, 1937, porque le agregamos cinco años a la primera. La tercera olimpiada fue en 1942. Es por ello que le agregamos cinco años más. Luego tenemos la cuarta olimpiada que fue en 1947. La quinta olimpiada, 1952. Ahí también tengo que ir agregando los cinco, porque voy contando de cinco en cinco. La sexta olimpiada en 1957. La séptima olimpiada en 1962. La octava olimpiada en 1967. Y la novena olimpiada en 1972. Aquí tenemos que ir contando de cinco en cinco, como les mencionaba, para poder llegar a la respuesta. Se fijan que es sencillo, solo ocupando una una tabla y ordenando la información. Por lo tanto, la respuesta a esta situación sería que la novena olimpiada se celebró en el año 1972. Ahora, vamos a responder un pequeño desafío que también les aparece en sus guías de trabajo y que corresponde a determinar qué es lo que prefieren ustedes. Si yo les muestro un billete de mil pesos y una moneda y monedas de 500, cinco monedas de 500, ¿qué es lo que prefieren ustedes? ¿Qué decisión tomarían? Probablemente muchos escogerían un billete de mil pesos y así también otros preferirían tener cinco monedas de 100 pesos. Aquí es importante manifestar que está lo mismo lo que tú decías o qué es lo que prefieres. Es un tema de gusto. Ahora, lo importante es que tú sepas argumentar por qué tú tomas una elección y no otra. Es importante además que tú sepas comunicar esta información y no solo determinar por qué decidiste una opción y la otra no, sino que decir por qué decidiste esa decisión, por qué la tomaste y en qué te basaste para tomarla. Por ejemplo, yo puedo decir que quiero los mil pesos porque a mí no me gustan las monedas. Es una respuesta apropiada. También podría decir y definir que prefiero las monedas solamente porque me gustan las monedas. También podría haber otra respuesta que podría ser yo prefiero mil pesos porque es más cantidad de dinero que los 500. ¿No? ¿Se dan cuenta que podemos encontrar múltiples respuestas a una pregunta? Solamente es importante poder argumentarla y poder sostenerla bajo alguna respuesta matemática o alguna respuesta que a ustedes les parezca pertinente. Bien, eso sería de mi parte. Doy por finalizada esta primera cápsula de matemática y espero que se encuentren bien y descansen. Adiós.